y yo y yo yo muy buenas a todos por fin es lunes de troll nos vamos a ir con el sorteo de lunes esto no es un pijama es una camiseta diferenciamos le damos a sortear rengar ap vamos si no me lo habéis solicitado 50 veces no me habéis solicitado ninguna si rengar está roto da igual como vaya de ap estará súper roto bueno es cuestión de probarlo creo que tiene alguna skill aquí sí creo que tiene la w que hace daño de ap y nada vamos a ver qué tal funciona y así ya os quitáis y os aliviáis y no así ya veis si funciona o no vamos a verlo lado lado listo y ya pero yo sabía que alguno aparte del otro lo gastaba quien ha sido yo voy 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 eso no me va a llevar 10 horas pero da igual claro que si quita la quita si quitamos zona del medio no tiene ulti ni flash ni nada o me lo cuesta ya pero yo le voy y yo le voy y yo le voy porque ando con la cthuf si no se van a matar más fácil vale me tengo que ir en él que ahora si me ha pillado bien beating Coño Te la dejo, te la dejo El Yasuo y la zona sube Yo creo que vamos a otro Me iba Pero aquí abajo te la va a tirar Tío Te la dejo ok 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 ahora vamos a ver apagó ok ok ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!